Bueno, muchas gracias al subsecretario de Deporte, Luis González, que expuso el tema Pasión y Liderazgo. Seguidamente el profesor Ezequiel Lavallén, Director de Deporte Federado de Entre Ríos, presentará el programa que hoy nos convoca, Entre Ríos se activa, con la presentación de las propuestas de trabajo bajo los lineamientos científicos del desarrollo deportivo. Luego de esta conferencia vamos a hacer un descanso de 10, 15 minutos. Ahí en el hall vamos a tener un refrigerio, café, mate, lo que quieran. Y luego vamos a seguir con las dos charlas previstas en la mañana. El profesor Eduardo Bressan, del Consejo General de Educación, de la Coordinación de Educación Física, donde expondrá el tema Un mapeo de ubicación y cuadros estadísticos de escuelas primarias y secundarias de Entre Ríos. Y el programa de mini atletismo en las escuelas, presentado por el profesor Sergio Alfonsini y la profesora Patricia Lescano. Así que bueno, los dejo con Ezequiel. Programa Entre Ríos se activa. Bueno, buenos días. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, entonces recuperamos un poco el tiempo. Bueno, desde que llegamos a la Secretaría de Deportes, más que los planteos que estaban de los programas sociales y la gestión deportiva, uno vino a trabajar en el asesoramiento deportivo, es lo que uno hace, y volver un poco a mi provincia y tratar de volcar lo que uno ha aprendido en estos años dentro del deporte. Hoy los programas deportivos son la base fundamental para el desarrollo de los deportes individuales y colectivos. Esa es la nueva tendencia que se está manejando a nivel internacional. Entonces nuestra misión hoy es realizar un programa deportivo a largo plazo. Dentro de un programa deportivo a largo plazo, uno encuentra varios de estos programas a nivel internacional, como son los programas canadienses, los programas de Gran Bretaña, los programas españoles. La idea fue articular esas ideas científicas y volcar la realidad actual de nuestro país y precisamente a nuestra provincia. El programa Entre Ríos Activa tiene un eslogan que es el de la educación deportiva, que busca en definitiva manejar hoy las tendencias de lo que se busca en el desarrollo deportivo y específicamente en la provincia de Entre Ríos. Educación deportiva, ¿por qué? Porque es un medio de prevención en definitiva de lo que uno está hoy encontrando en la sociedad, como es la violencia, el deporte, algunos problemas que encontramos con respecto a los padres en las competencias infantiles. Entonces en definitiva era tratar de nuclear a todos los aspectos de la comunidad deportiva. Y vamos ya directamente a la parte científica y de donde nace un poco el trabajo. Hoy se está hablando mucho a nivel internacional en los congresos de que el 86% de los desfavorecidos económicamente carecen de habilidades motrices básicas en edad preescolar, o sea, saltar, correr, atrapar y lanzar. Eso es algo que se está trabajando muchísimo, por ejemplo, luego de estas crisis que se empezaron a producir a partir del 2008, sobre todo en Estados Unidos, porque vieron que el sistema no dio abasto y hubo una gran población marginada que quedó afuera del sistema, lo cual generó que muchos chicos queden fuera del sistema educativo, que queden fuera del sistema deportivo estadounidense, y en definitiva tuvieron un alto riesgo de abusos de los riesgos hoy sociales, como pueden ser las drogas, y a largo plazo algunos problemas de obesidad. En países europeos, se habla que de 3.500 escolares europeos, la mitad caminaba a la escuela, pero pasaban gran parte del tiempo en TV, videojuegos, móviles. Y también hay una gran cantidad de países europeos desarrollados que han reducido la cantidad de horas escolares, han pasado de 3 horas a 1 hora, lo cual genera todo lo que hablábamos anteriormente de los riesgos sociales. Está claro que Latinoamérica, más allá del progreso de Brasil, que no lo hace con una gran fuerza, más allá de Brasil 2016, o lo que va a ser el Mundial de 2014, porque si no, en definitiva, si tendría gran fuerza, sobre todo el tema científico y educativo, nosotros nos favoreceríamos como país en lo que es la promoción de eventos de desarrollo de conocimiento. Pero bueno, dentro de lo que es la comunidad deportiva de Brasil, Masudo, que estamos conocidos por el tema Masudo 40 segundos, también se dedica a lo que es la investigación y el desarrollo deportivo. Entonces, estas investigaciones que ellos empezaron a ver a partir del año 97, encontraron que chicos que están pasando mucho tiempo en actividades como mirar televisión o el consumo de videojuegos o de medios comunicativos, encontraron que tienen una menor resistencia física, por ende tienen mayor porcentaje de grasa, encuentran menor velocidad, producto que tienen menor fuerza en los miembros inferiores. En definitiva, más allá de estas conclusiones que nosotros estamos viendo, que es de público conocimiento y ustedes lo conocen muchísimo, encontramos que a corto plazo se está produciendo una menor inclusión social, no tienen la oportunidad de jugar, donde aprender, correr y desarrollar disciplinas deportivas. Un poco por eso la focalización en las iniciales del programa. A mediano plazo, ustedes lo están viendo, hay una gran deserción, sobre todo entre los 13 y los 18 años, lo que provoca que renuncien a actividades físicas en la adolescencia, encontremos adultos obesos, peligro social de algún tipo de adicciones y sobre todo, lo que hablaba el doctor Laurito, de que hay un alto índice de embarazos prematuros y es un problema de la deserción o la poca inserción de las actividades femeninas en el deporte. A largo plazo, la calidad de vida es uno de los puntos claves, hay programas como el canadiense, que es Sport Life, que lo que trata es de concientizar a la población de que puedan seguir haciendo actividad física durante el resto de su vida. Entonces encontramos que hay mucha población en riesgo y en los deportistas de élite disminuye el potencial de rendimiento deportivo de élite. Y esto es un poco a lo que venían hablando hoy del sistema del ENAR. El sistema del ENAR cubre la pirámide, la última parte, pero la parte de abajo de la iniciación deportiva y la de mediano rendimiento es un tema que nosotros como provincia tenemos que provocar, de incentivar al desarrollo deportivo, porque es la parte fundamental para que después el atleta llegue con una base sólida para el entrenamiento. Lo que hemos estado en el deporte profesional, en el momento de entrenar, uno entrena mucho más sobre los puntos fuertes que sobre los puntos débiles y no tiene los tiempos necesarios dentro de una competición para desarrollar esos puntos débiles. Vamos a lo concreto, hay muchos jugadores que no pueden saltar ni la soga. Los altos índices de lesiones que se ocurren hoy en el deporte profesional están provocados por la escasa formación entre otros puntos. La focalización del programa va hacia las edades tempranas porque nosotros de esta manera ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar los recursos deportivos de prevención del adolescente, vamos a tener una mayor inserción en el deporte federado, vamos a promover a mayor cantidad de adolescentes hacia el alto rendimiento o en definitiva se van a quedar dentro del deporte como futuros dirigentes deportivos que es una falencia que hoy estamos teniendo y vamos a generar una mayor calidad de vida del adulto. ¿Cuáles son los objetivos y funciones que cumple este programa? Sobre todas las cosas de integrar un trabajo en conjunto entre las subsecretarías, federaciones, municipios, clubes, escuelas, CEF para mejorar el deporte profesional siempre trabajando sobre bajo alineamiento científico del desarrollo deportivo que en estas jornadas por eso hemos citado a nuestro equipo técnico que va a hablar específicamente sobre cada especialidad deportiva, por eso estamos buscando especialistas en cada disciplina para que trabajen en el desarrollo de cada una de las disciplinas deportivas en nuestra provincia. Generar acciones de difusión y conciliación del deporte en la provincia eso es clave. Promover una capacitación permanente a docentes de educación física para mejorar la calidad educacional o sea que tengan mayores herramientas para que no solamente queden en lo que han hecho como deportistas o el gusto que han tenido sobre una disciplina sino que hoy cada una de estas las disciplinas que van a pasar por acá van a dar herramientas de iniciación deportiva que pueden favorecer en definitiva al niño y favorecer a la calidad educacional y elevar el nivel académico del profesor. Promover una mayor participación femenina en la niñez en actividades deportivas y recreativas eso es clave. En estos últimos Juegos Olímpicos las delegaciones de por ejemplo Gran Bretaña se compusieron en un 49% de mujeres. El medallero de las 8 potencias primeras se dio en gran cantidad sobre los deportes femeninos. Nosotros en Argentina en eso estamos careciendo mucho. Apostar a las federaciones en la celebración y asistencia a campeonatos nacionales ahora vamos a ver pero es una deuda pendiente por eso también el desarrollo de este programa acá hay federaciones con las que he luchado mucho como el atletismo y del primer día yo les dije que el programa era justamente también para poder financiar los viajes pero nuestro proyecto es financiar a aquellos que sepan trabajar como lo hace el atletismo y tratar de promover en un trabajo en conjunto sobre el desarrollo deportivo aquellas promesas no solamente ir a poner el sello como provincia promover desarrollar y acompañar a jóvenes talentos en la formación y participación de competencia de élite esto es clave nuestros recursos humanos que tiene mucho la provincia volver a activarlo generarle en una primera medida los recursos de iniciación para luego pasar los recursos de alto rendimiento como está hoy un poco el escenario deportivo entre ríos el entorno del deportista uno lo que nota que hay muchísimas iniciativas individuales o sea entrenadores y atletas que tratan de desarrollar su disciplina pero no encuentran un trabajo articulado para que ellos puedan promoverse las motivaciones en definitiva terminan siendo de corto plazo y acá hay un tema que hay una escasa presencia de directores deportivos y conceptos de formación la idea es volver a la vieja estructura de los clubes luego del 2001 de la crisis recién nosotros como somos en definitiva el deporte la última mirada de la agenda política hemos perdido un departamento que es el de educación física uno que recorre mucho la Argentina por el básquetbol hay zonas como yo siempre rescato de la zona de la cuenca lechera Benú Libertad de Sunchal Almagro Esperanza que todavía existe la figura del coordinador o el departamento de educación física con el diagrama de todas las actividades que tienen la semana y con una grilla de horarios de las distintas actividades y eso es clave porque estamos hablando que falta infraestructura pero en definitiva en los clubes uno encuentra 100 a 150 chicos pero no hay una buena distribución del horario entonces que queremos hacer nosotros cuando damos las charlas también a los clubes es que ustedes vuelvan a los clubes eso es clave que el profesor de educación física vuelva a la estructura de los clubes con el conocimiento y la gestión encontramos débiles estructuras organizadas en ese sentido en la organización y el desarrollo de la formación y por supuesto en la lucha de los escasos medios y presupuestos provinciales y municipales muchas veces en el concepto de formación y desarrollo muchas veces no hay lineamiento es otra lucha que nosotros estamos organizando con Luis de que las federaciones cuando vayan a pedir un torneo lo hagan bajo los lineamientos de trabajo de la provincia porque en definitiva y en consenso de la provincia no es que levanten la mano si son disciplinas en las cuales nosotros no estamos desarrollando porque estamos invirtiendo dinero en disciplinas que por ahí no tienen el desarrollo fundamental pero si tienen un buen dirigente o sea busquemos la formación y busquemos también las competencias pero trabajemos en conjunto en esos puntos lo que si encontramos muy positivo es tener una gran cantidad de deportistas federados y sociales nosotros no estamos manejando y la realidad de toda la Argentina es que hay federaciones que trabajan mejor y otras no tanto que nosotros tenemos que manejarnos hoy por los seguros estamos hablando tenemos entre 40.000 y 50.000 chicos asegurados que esa sería la realidad de los deportistas federados en estos 420.000 chicos entre edades primaria y secundaria de estos 45.000 a 50.000 federados también incluye gran cantidad de deportistas mayores de 20 años ahora como es la realidad a nivel nacional se está hablando de que hay solo un 5% de la población activa del sistema escolar que está federada entre ríos estamos hablando de un 10% más allá de que sea positivo ese porcentaje nosotros y todos lo sabemos acá que podemos aumentar esa cantidad otro tema tenemos actividades relacionadas a los proyectos deportivos nacionales o sea el hockey está empezando a difundirse muchísimo en la provincia y está en base a lo que es el proyecto nacional de las leonas el atletismo a través del ENAR bueno para mí yo considero que el atletismo tiene los mejores recursos en la provincia y está claro que por ejemplo una provincia como Entre Ríos que compite a nivel nacional sin recursos como una pista de atletismo está al mismo nivel que Santa Fe y Córdoba entonces eso habla muy bien de los recursos humanos y por eso también que nosotros vinimos a apostar en el mejoramiento tenemos actividades relacionadas a los proyectos deportivos nacionales como decía y tenemos una infraestructura por lo menos del desarrollo de base o sea campitos hay canchas de básquetbol hay encontramos también canchas de vole tenemos pistas para correr o sea la iniciación está nos falta la tecnología y la infraestructura para dar el salto de calidad por eso es clave que nos mostremos como sociedad deportiva como comunidad deportiva en la búsqueda de esa infraestructura tenemos escasos kilómetros en el recorrido para el desarrollo de logística de programas yo sé que las federaciones a nivel interasociativo se quejan muchísimo de que los gastos de combustible pero la realidad es que una de las provincias con menor recorrido interno luego del 2001 muchas federaciones regionalizaron su competencia la regionalización de la competencia disminuye el potencial competitivo entonces la vuelta me parece que es que la misma provincia es una gran región y volver a mejorar nuestra competencia con el traslado dentro de la provincia ahora ¿cómo marcamos una diferencia para que nosotros podamos ser escuchados y podamos trabajar de manera articulada bajo un programa? hoy nos toca a nosotros el día de mañana de los que están acá hubiesen hecho lo mismo siempre en un pensamiento a mediano y largo plazo ¿cómo están un poco los actores hoy de la provincia vayamos un poco a lo que nos interesa a nosotros el sistema escolar los diseños curriculares pedagógicos todos lo conocen están más basados sobre el tema de la corporidad pero bueno en definitiva la realidad de la escuela pasa de que el profe está dando clases en función de los recursos que tiene y de las posibilidades que él tuvo como docente y generalmente se vuelcan hacia el deporte y lo que estamos haciendo acá es blanquear eso y el salto de calidad no tener miedo al salto de calidad de decir bueno vamos a trabajar como trabajan otras naciones y otros países bajo lineamientos biológicos del trabajo y sobre aspectos que ahora vamos a mostrar más profundamente que el aspecto cognitivo donde también el chico no es solamente que habla de la motricidad sino es el concepto mental tenemos escasa estructura y materiales eso está claro y es un requerimiento que nosotros lo recibimos a menudo y estamos trabajando mucho con la coordinación de educación física de que cuando se planea una unidad educativa nosotros tengamos participación de que tengamos un Zoom en un salón y no pongan el mástil en el medio de la escuela las necesidades materiales tiempo espacio y conocimiento con respecto al tiempo me adelanto a la pregunta no creo que vamos a aumentar una hora más en el sistema educativo de primaria hasta que no nos ganemos primero el trabajo o sea la primera lucha es trabajar la segunda lucha es buscar más cantidad de horario la proyección tener mayores materiales y recursos didácticos y esta transferencia entre el sistema escolar y los clubes lo que encontramos que hoy los clubes tienen una escasez de estructura organizativa de infraestructura eso está claro las necesidades son económicas el Estado trata de abastecer pero también el Estado está tratando dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos un legal y técnico que es Javier Martínez tiene muchísima experiencia el cual también debemos trabajar sobre el asesoramiento de que deben tener un contador deben tener un abogado y deben tener un profesor de educación física el contador el abogado en muchos clubes el amigo o esa comisión directiva que tiene que abrir un poco las puertas para que ingrese gente que conozca de qué manera puede articular en la gestión ¿por qué? no tienen personidad jurídica no tienen quit en el momento de ir a pedir dinero cuál es la proyección que nosotros estamos tratando de desarrollar es que vuelvan los departamentos de educación física que vuelva el docente al club que el idóneo en definitiva se capacita aún más pero que esté presente el docente promover una mayor cantidad de disciplinas deportivas dentro de las instituciones porque hay disciplinas como en este caso vuelvo a recurrir al atletismo donde no pueden promover estas disciplinas porque los clubes no abren la puerta para que se desarrolle entonces tienen que terminar en los CEF o en las escuelas municipales una mayor inserción del docente como decía y una mayor cantidad por lo menos de material de desarrollo pero eso también parte mucho de nosotros cuando uno da las necesidades nosotros estamos trabajando con Luis de que los recursos que dé el Estado tengan una dirección no que los 10.000 pesos de mi club vaya en función de un club a pagar sueldo otro un ventanal y algunos a darle material deportivo bajemos un lineamiento de que vamos a trabajar y articulemos el trabajo ahora de que manera debemos trabajar y esa es la filosofía del programa la filosofía del programa es justamente debemos trabajar en equipo si no no vamos a salir hoy de la realidad deportiva que vive la provincia y esta manera de trabajo debe ser de forma transparente de diálogo dejarlo de egoísmo de un lado y entrar en la conversación siempre con el mismo objetivo yo veo muchísimas peleas en la gente del deporte y eso habla mal de nosotros uno que trata de capacitarse generalmente en el exterior las mesas de diálogo son justamente donde no se ponen en funcionamiento los egoísmos personales sino el bienestar de la comunidad deportiva entonces nosotros nuestra idea es que podamos trabajar de manera articulada entre la escuela subsecretaría municipios federaciones y los clubes profesionales que ahora vamos a hablar un poco de lo que fue el decreto de clubes o modificaciones ahora la parte estrictamente científica de lo que queremos nosotros desarrollar factores de desarrollo óptimo y posibles estrategias de actuación en lo que se está trabajando mucho hoy en el mundo y sobre cinco puntos fundamentales uno conocer lo que es la edad biológica las fases sensibles que esto nos enseñan en la educación física cuando empieza el grado de especificidad en el entrenamiento el concepto de la multilateralidad deportiva que es clave dentro de este programa y el grado de compromiso pasión y conducción que es un poco lo que estuvo hablando Luis y Laurito dentro de lo que es la edad biológica y los factores a tener en cuenta uno conocer lo que es el efecto relativo de la edad como profesores y hoy se está hablando mucho en el mundo científico del efecto relativo de la edad y ahora vamos a desarrollar y el punto dos el desarrollo hormonal y la fase crítica que ahí tiene mucha injerencia en lo que sucede con la gran cantidad de exerción que hoy encontramos en el deporte ¿qué es el efecto relativo de la edad? porque se está hablando hoy mucho es la diferencia entre el documento y la maduración o sea entre la edad cronológica y la edad biológica entre individuos que han sido agrupados juntos para un concreto para una función concreta o función o sea lo que hacen competencias saben y vamos al caso del del básquetbol el mini básquetbol bueno hay el viejo mini básquetbol no lo que pasó ahora pero agrupados entre 11 y 12 años vamos al al caso del atletismo un lanzador de jabalina que está en su primer año cuando tiene 16 años compite contra un chico de 17 años de su segundo año muchas veces existen esa diferencia de metros por una cuestión de desarrollo ahora las competiciones deportivas están estructuradas en categoría a partir de grupos de edades nacido del mismo año que es lo que sucede a partir de eso que hay chicos que nacen en diciembre y otros que nacen en enero y esa es la diferencia que existe en el momento de competencia o sea un chico que tiene una edad vital una experiencia nacido en enero no es lo mismo que un chico nacido en diciembre y hay una parte dentro de la edad cronológica que es entre los 12 y los 14 años que es donde mayor diferencia biológica y cronológica se da lo cual eso hace que esta distribución de edades se van a producir muchísimas variantes a nivel cognitivo físico emocional entre jóvenes y mayores y cuando hablamos de experiencia vital hablamos de que esto que recién marcaba que un chico que nace en diciembre y otro que nace en enero y diciembre en meses hay una diferencia y esa ventaja se produce entre enero a diciembre en la experiencia que tiene vamos a los casos puntuales de la investigación un niño que tiene hoy esto es de España un niño que tiene 10 años con un percentil de crecimiento 5 una estructura de 1 metro 26 y peso de 22 kilogramos pero que está en la misma categoría contra otro deportista que tiene casi 11 años de un percentil 95 los que son padres conocen porque cuando uno va al pediatra lo primero que le muestra es cuál es el recorrido del niño tiene casi 49 kilos y 1 metro 54 o sea tiene una diferencia aproximada de 30 centimos y 27 kilos vamos a traducirlo en el deporte no la tocan y si ustedes no conocen o sea no tocan la pelota y están más tiempo en el banco va, se queja con el padre que no le gusta el deporte y se va cuando no existe conocimiento por las partes o sea si no existe el conocimiento primero el idóneo ahora estamos trabajando sobre el docente y también no existe la concientización por parte de la estructura del club con un docente en el departamento de educación física que explique esto aumentamos la deserción aumentamos el desconocimiento y tenemos muchísimos problemas como docentes porque en definitiva cuando empieza el horario de entrenamiento viene el padre a quejarse por qué no juega mi niño por qué no hace esto por qué no hace lo otro cuando se tiene que hablar antes al comienzo de la etapa del año mostrando cuáles son los momentos de ese chico y cuál va a ser la escala de desarrollo de ese niño para que ustedes vean selecciones nacionales de 10 países europeos encontraron que resultados obtenidos muestran que existe una mayor proporción de jugadores que han nacido en el primer cuarto del año de enero a marzo en todas las selecciones nacionales analizadas y una de las grandes características que ellos encuentran es que se da a una esta detección de talentos se da que se basa fundamentalmente a mayores atributos físicos por qué porque tienen mayor experiencia en su primer año de edad porque tienen mayor participación y quedan muchas veces rezagados el proyecto siglo XXI de la Federación Española de Básquetbol se basó muchísimo en la edad cronológica y biológica de los chicos bueno yo lo voy a hacer un poco público pero yo mis grandes problemas con el básquet nacional pasan por ahí por hablar de estos conceptos en los cuales la edad de 11 y 12 años es un error que no lo vamos a pagar porque es una estructura muy fuerte pero si va a dejar una mella porque vamos a perder muchísimos talentos y vamos a tener una gran deserción deportiva ahora el desagrocio hormonal y la fase crítica voy a mostrar un poco lo que es el básquetbol entre los 12 y los 14 años este concepto que por ahí ya me parece que podemos dar un salto de que esto depende mucho del docente de sacarle la remera a un chico y que levante los brazos y ver cuál es la cantidad de vello que tienen las axilas para identificar cuál es el paso hormonal desde la infancia a la adolescencia entonces por eso debemos trabajar un poco tener un poquito más de conocimiento sobre el estadio de Tanner y hablar un poco de la vellosidad como alguna gente no vamos a estar sacando como países desarrollados análisis de sangre pero por lo menos tener una visión de cómo es el estadio el cambio de la voz la vellosidad el cambio de estatura entonces cuando hablamos tenemos que también entender que un niño tiene un desarrollo hormonal más tardío que una niña esta variación se da generalmente en que un chico entre los un chico da su primer pico hormonal entre los 13 y 14 años mientras que la menarca aparece en una niña a los 11 años y medio o sea conocer por lo menos esa realidad conocer como la evolución de un chico para después planificar porque en definitiva si queremos hablar de las chicas entender que cuando está en su etapa de menstruación bueno no puede realizar tanta carrera de resistencia puede trabajar más sobre algunos aspectos de la fuerza pero no vamos a centrar en eso pero conocer que el programa se basa en el conocimiento de las edades biológicas de los chicos la fase sensible que son periodos para el desarrollo de diferentes capacidades nosotros lo sabemos a ver qué tenemos que trabajar entre los 8 a los 8 años si tenemos que trabajar la fuerza si trabajamos de la atracción o del empuje si está el chico preparado articularmente para hacerlo cuando empieza el trabajo de desarrollo de la resistencia específica una vez que se desarrolla la fosfofructoquinasa o sea conocer no ser científicos pero entender que tenemos que tener una estructura por edades y trabajos y la parte que nosotros queremos desarrollar también y la parte técnica táctica con nuestros especialistas que qué deben desarrollar también en cada edad de los fundamentos técnicos del conocimiento táctico y esto también hay que entenderlo dentro de la fase sensible que hay modelos específicos que se dan a partir de los comportamientos vinculados al medio ambiente no es lo mismo un chico en el sur uno que ha vivido en el sur donde la gran mayoría de las actividades se dan indoor como en esta provincia donde tenemos mayores posibilidades de desarrollo deportivo hay propuestas como la del canetaje la de natación que tenemos que todavía promoverla aún más porque podríamos ser líderes a nivel nacional y acá vamos un poco a la fundamentación de que el por qué trabajar entre los 8 y los 12 años en edad inicial si podemos empezar antes mejor Francia ya está adelantado y su iniciación deportiva comienza a partir de los 4 años en el sistema escolar pero como hay tajor Eduardo que vos siempre me corregís 2 a 4 años es 2 a 6 años inicial bueno uno tiene que aprender también en la parte orgánica de educación entonces hablando un poco de los 3 sistemas el sistema muscular empieza a crecer de los 0 a los 12 años pero por esto que recién hablábamos a partir del primer pico hormonal crece de forma exponencial hasta los 20 años ahí empieza una parte de estabilidad y empieza a decraer a partir de los 30 años el sistema esquelético uno ve que el chico cuando nace sus primeros años de vida de forma muy rápida hasta los 2 años crece en su tamaño luego empieza una meseta y llega a su estatura normal entre los 16 y los 18 años y vamos al sistema neurológico que es donde nosotros queremos proponer la forma de trabajo donde ustedes van a ver que a los 12 años ya el niño consolida su sistema nervioso o sea que si nosotros empezamos a trabajar entre los 8 y los 12 años a nosotros solamente nos queda un 15% de desarrollo en esta etapa o sea tenemos que estar muy finos en la forma de trabajo por eso los especialistas que se van a enfocar muchísimo en el trabajo cognitivo en el trabajo de desarrollo neurológico cómo manejar las destrezas cómo manejar el concepto de lateralidad cómo manejar el concepto de apoyo cómo manejar el concepto de la postura que son claves en el desarrollo hoy de un niño para el futuro para la futura inserción deportiva y poder promoverlo dentro de la estructura deportiva a largo plazo dentro del concepto de multilateralidad deportiva existe una multilateralidad general que dentro de la provincia todavía no la hemos perdido que cuál es la mayoría de los chicos de nuestra provincia practican dos deportes como mínimo antes practicaban de tres a cuatro y en el verano hacían otro tipo de actividades todos lo sabemos que eso va en decaimiento y nosotros debemos rescatar porque es una provincia que no sufre todavía los problemas de inseguridad de traslado entonces y tiene todavía las puertas abiertas de los clubes para poder insertar actividades entonces el concepto de multilateralidad general es aquel deportista como en este caso mostramos que hace dos actividades y la multilateralidad general es el concepto que ha mantenido al deporte colectivo todavía argentino en altos estamentos porque al no trabajar de manera específica en estos conceptos neurológicos que nosotros planteamos compensan una actividad con otra o sea acá estamos hablando de un deportista que trabaja sobre el miembro superior con el balón y con el miembro inferior pero más allá de los conceptos de lateralidad desplazamiento tiempo y espacio luego aparece el concepto de la multilateralidad especial cuando ya empieza el proceso de especificidad en el entrenamiento donde aquel deportista vamos al caso de deporte de conjunto que uno es lo que se especializa tiene que mejorar no solamente el aspecto ofensivo sino también el aspecto defensivo del deporte y por último la multilateralidad orientada cómo mejoro tanto lo que recién hablaba Luis que es el concepto de lateralidad que se está hablando mucho sobre todo en el tenis y nosotros estamos trabajando hoy bastante con el concepto de lateralidad en el básquetbol cómo mejoro ambas manos de un deportista hablaba el caso del lanzamiento entonces cómo puedo penetrar con mano derecha cómo puedo penetrar con mano izquierda el alto índice de lesiones que existe en jugadoras de hockey sobre la pierna izquierda de tendinitis rotuliana por gran cantidad de apoyos o sea la gran cantidad de apoyos se da sobre esa pierna o en el voleibol que el deportista no solamente le tenemos que encontrar el lado derecho del remate porque su ojo director es el lado izquierdo o sea empezar a comprender cosas que son muy sencillas dentro del desarrollo deportivo de un deportista luego viene la especificidad del entrenamiento hay dos conceptos que se están hablando hoy en el mundo de la literatura científica que una la regla de las 10 años entonces se habla de que un deportista si quiere ser de elite a partir de los 13, 15 años debe entrenar mínimamente durante 10 años 3 horas diarias y por qué voy a esto porque uno encuentra yo labraba con un entrenador de regata de acá de Uruguay de que me hablaba él me preguntaba un poco cómo veo la liga nacional y yo veo que el gran problema es nuestra formación o sea hoy un chico que tiene 12 años y entrena lunes, miércoles y viernes también lo hace de la misma manera cuando tiene 18 años o sea llega el talentoso o el que tiene algún tipo de atributo genético entonces tenemos que entender que a partir de los 15 años no digo que entrenemos 3 horas diarias pero entendamos que un chico debe entre esto que hablaba recién de Chuz aumentar la cantidad de estímulos jugar con la cantidad de estímulos jugar con la cantidad de carga horaria jugar con empezar a insertar el trabajo multidisciplinario el preparador físico está muy olvidado hoy entre otras cosas pero entender que si nosotros queremos desarrollo deportivo de mediano y alto rendimiento hoy la regla de los 10 años es clave para ese mejoramiento otra teoría que se está utilizando mucho es la teoría de la práctica deliberada ¿qué es la práctica deliberada? la práctica deliberada es que el deportista que ya tiene que viene de una familia vamos al caso puntual de la generación dorada son deportistas que vienen de este paradigma Pepe Sánchez familia de deportistas jugadores de básqueto y de un club histórico de Bahía Blanca Caballense Emanuel Ginobili hijo de tercer hermano hoy se habla mucho también que se va a buscar en la detección de talentos no al primer hermano sino al segundo por la experiencia vital de observar generalmente el segundo hermano es el que camina más rápido que el primero entre otras cosas pero la práctica deliberada es un concepto en el cual el chico está exclusivamente dedicado a mejorar sus recursos mira al jugador en su puesto sabe lo que hace mira videos pide información al entrenador esto no es tanto provocado sino que se da de manera intentiva en el atleta ahora cuál es la dirección correcta en la adaptación individual del joven deportista que es lo que nosotros estamos buscando esto esta adaptación debe partir del concepto de la iniciación deportiva a través del desarrollo motriz específico porque en definitiva encontramos esta transferencia en la mayoría de los deportes nosotros no vamos a basar mucho en el concepto del atletismo y la gimnasia como las dos disciplinas madres una con los aspectos de las capacidades condicionales y la gimnasia con el aspecto de las capacidades coordinativas pero después cada uno de los especialistas va a mostrar de qué manera puede mejorar esas particularidades motrices de su disciplina por eso es lo importante de trabajar con especialistas para dar mayor bajaje de herramientas al profesor hay países como Canadá que ya tienen su sistema armado de edades de 6 a 20 años donde parten de una serie de conceptos de cualidades como puede ser la potencia aeróbica la fuerza la fuerza de resistencia la velocidad la coordinación pero marcan cuáles son las edades donde debería estimularse cuáles aquellas donde es la ventana óptima para el desarrollo no es prioridad para el desarrollo hay una introducción progresiva y cuándo es necesario en el deporte yo creo que después de un periodo de trabajo nosotros vamos a poder lograr en nuestra provincia también tener un modelo de trabajo pero eso va a partir de nosotros y de nuestro trabajo en conjunto entre los docentes y el equipo técnico cuál es la propuesta deportiva para disminuir en definitiva bajo estos conceptos la deserción deportiva y promover mayor cantidad de chicos en la adolescencia yo siempre hablo que si existe una liga de desarrollo entre 13, 14 y 15 años ¿por qué? porque uno hoy ve mucha desesperación dentro de los padres dirigentes y a veces de entrenadores del ganar o el perder y el ganar o el perder está estimulando mucho la deserción entonces hagamos una liga de desarrollo paralela donde no se compita de manera federada pero estimulemos a aquellos chicos para que se queden en el club para hacer otro tipo de actividades de esta manera vamos a disminuir la deserción y vamos a tener mayores chances de excelencia deportiva no solamente a nivel competitivo sino que también se queden insertos en las actividades deportivas del club como vuelvo a decir como un entrenador como un idóneo o como un futuro dirigente deportivo y qué jóvenes van a estar involucrados en esta propuesta deportiva del adolescente aquellos que tienen un desarrollo madurativo físico tardío pero que tienen mucho potencial técnico táctico o sea aquel chiquito que nació en diciembre que no tiene mucho desarrollo por su estatura su desarrollo hormonal es tardío porque tiene 13 años pero su pico hormonal recién va a venir a los 14 años pero nosotros muchas veces lo dejamos de lado porque y no llega el aro no tira fuerte la bala no corre fuerte o no puede rematar pero bueno hay que entender que el desarrollo madurativo de él es tardío pero tiene gran potencial técnico debemos tratar de insertar una liga que pueda seguir compitiendo aquel de potencial físico pero de escasos recursos técnicos tácticos o sea vamos a una detección de plana altura encontramos un chico que viene de la escuela no tuvo tanto bagaje motor tiene 12 años y tiene una estatura pronunciada para su edad pero bueno nunca hizo deporte como lo esperamos y lo vamos fabricando poco a poco bajo los recursos técnicos tácticos y motrices y aquellos que tienen un desarrollo cognitivo tardío pero tienen de mucho potencial antropométrico en deportes como el voleibol o el básquetbol se da muchísimo que el pico de desarrollo aparece a partir de los 25 y 30 años o sea nosotros generalmente ustedes lo ven en el patio de la escuela que aquel chico lo tratan mal porque es muy alto porque es muy introvertido bueno de qué manera nosotros a ese potencial antropométrico pero de escasa desarrollo cognitivo podemos potenciarlo para que quede dentro la actividad y ahora vamos un poco a articular todo esto que venimos hablando la iniciación deportiva entre los 8 y los 12 años los dos conceptos que me parece que debemos manejar el desarrollo motriz direccionado o sea lo que van a hablar los especialistas de qué manera podemos mejorar con cada una de las disciplinas y las dos disciplinas madre el atletismo y la gimnasia la multilateralidad deportiva entender que cuanta mayor bagaje motor tenga el chico a través de la disciplina mayores posibilidades de que el chico quede inserto en el deporte después será un problema de las federaciones de pelearse por el talento esa será otra discusión el concepto de formación entre los 13 y 18 años entender que la especificidad no empieza a los 11, 12 años porque somos un país que recurre muchísimo a la especificidad temprana sino entender que la especificidad partece en 13 o 15 años y eso también dependerá de cada federación y sus modelos de trabajo la multilateralidad direccionada o sea hacía mucho bajo de disciplinas pero ahora puede quedarse en dos disciplinas y optar cuando sea el momento adecuado cuántos jugadores ayer estábamos acá estaba el topo de Ramada y decía yo jugaba mejor el fútbol que el básquet pero el básquet le dio más posibilidades para ese desarrollo y el alto rendimiento entender que en el alto rendimiento la competencia de ganar y perder ahí comienza la especificidad del entrenamiento el compromiso y se juega por el dinero entonces dentro de la planificación de planes que nosotros estamos desarrollando desde la iniciación deportiva motriz escolar el desarrollo de formación en clubes el desarrollo deportivo en escuelas municipales dentro de la etapa formativa la articulación clave acá que vamos a tener con el alto rendimiento y ahora lo vamos a hablar pero el director deportivo federativo o sea este cuerpo técnico nosotros este equipo técnico que nosotros hemos formado que en definitiva va a ser el nexo con el entrenador de fútbol de Guajá y de Colón con Gustavo Jense Gustavo Jense articulará con los directores deportivos de las instituciones que reciben los aportes en la provincia el desarrollo formativo del joven vuelvo a repetir Colón Ubajay articulando con Gustavo Jense y vamos a un ejemplo concreto lo vamos a hacer la semana que viene en San Gustavo que va a ir José Luis Marzo conocido como el Loco Marzo va a ir con Gustavo a una capacitación en una ciudad de San Gustavo donde van a juntar todas las juntas de gobierno van a desarrollar una jornada de integración y el próximo paso es ir a buscar chicos el club atlético de Paraná ir a buscar chicos para detectarlo y tenerlo como ayer hablaba con Marzo y le decía no interesa si vos tenés pensión o no pero por lo menos va a tener un bagaje de jugadores que el día de mañana vos vas a poder articularlo con otros clubes y en definitiva también vamos a trabajar de esa manera en la formación de los idóneos o sea empezar a articular todo este concepto en el básquet ni hablemos que tenemos 10 equipos jugando en los distintos estamentos de la liga nacional si el concepto del 10% y el director deportivo que va a tardar un tiempo empieza a realizarse estamos hablando que tendría que volcarse en 560.000 pesos en la formación ¿qué quiero hablar con esto? regatas articularía con Saninetti como lo hace el Barcelona por ejemplo en España donde no tiene mini básquet pero ellos hacen un convenio de reciprocidad con material deportivo conocimiento y el futuro talento ir a regatas por doy un ejemplo articular planes de la altura yo estuve asesorando a regatas corrientes este año el plan altura de regatas corrientes le salió 650 pesos eso no es plata eso es energía gana y compromiso articular las competencias nacionales también en este concepto de formación entonces cuando hablemos del deportista de élite y los clubes profesionales y acá aparece la figura del director deportivo que nosotros vamos a tener 22 directores deportivos que los va a promocionar cada institución vamos a trabajar en mesa de debate de qué deporte queremos federativo y de qué manera estos clubes profesionales bajan a la realidad de la provincia y aportan y entienden que tienen que favorecer muchísimo a las bases del rendimiento para la futura detección de sus jugadores por eso el programa Entre Ríos se activa va a tratar de maximizar los recursos plantear las estrategias deportivas como las estamos acá mirando y estos lineamientos de trabajo de qué es lo que queremos nosotros dentro del deporte en nuestra provincia de esta manera la propuesta del programa es una mejor calidad deportiva educativa de los niños una mayor inclusión del deporte federado a través de las ramas sociales promover jóvenes talentos trabajar sobre la prevención y una concientización sobre la actividad física y salud ya hemos hecho más de 25 acciones en la provincia nos ha costado siempre un poquito más venir a la costa del Uruguay pero ya lo vamos a hacer por eso estamos buscando referentes como Patricia Descano Javier Benítez también que lo queremos sumar a nuestro proyecto y vamos al programa concreto de inserción escolar para sacar los mitos de qué queremos hacer qué es lo que queremos hacer y vamos a aclararle a los supervisores directores departamentales y profesores de escuelas no es otra cosa que mejorar la actualización de la metodología de trabajo en edad inicial a través de especialistas o sea mejorar el nivel académico darle mayores oportunidades al profe para que se pueda desenvolver tanto en el patio y en el club mejorar los recursos de aprendizaje del niño y didácticos y que el profe tenga mayor cantidad de materiales deportivos para la clase en definitiva qué quiero decir con esto que el profe cuando tenga que ir a la clase no esté pensando que tiene una pelota 35 chicos y qué voy a hacer porque el estado no me está dando cosas entonces qué queremos hacer nosotros que el profe vaya y piense de qué manera le va a mejorar la mano izquierda a la mano derecha cómo le va a mejorar la postura cómo va a poder desarrollar el rugby tag el mini atletismo el fútbol infantil la gimnasia artística o sea qué queremos hacer jerarquizar jerarquizar nuevamente al profesor de educación física que estuvo olvidado dentro del estamento provincial y dentro también del estamento deportivo cuál es la estrategia capacitación permanente sobre recursos y posibilidades el trabajo en equipo entre subsectaría y consejo general de educación aprovechemos que hoy tenemos un ministro que le gusta el deporte aprovechemos que tiene un gobernador que le gusta del deporte la mayoría de los funcionarios que toman decisiones importantes vienen del deporte una coordinación de educación física está Jorge Bull y Eduardo Bresan que estuvieron abiertos siempre a la posibilidad de articular estos programas trabajar sobre los recursos humanos calificados recatar a los recursos humanos calificados esto hablaba recién por ejemplo del atletismo y seguramente uno va a conocer en la provincia muchísima más cantidad de profes calificados que van a querer trabajar con nosotros y esta es la lucha del material para el desarrollo del aprendizaje o sea esa es la lucha va a haber el presupuesto por eso lo estamos luchando por más que sean años difíciles nosotros estamos en esa lucha por mejorar las posibilidades de trabajo de los profes en las escuelas y en los clubes la propuesta son 7 disciplinas atletismo gimnasia rugby volei fútbol básquetbol hockey y softball luego empezaremos incorporar otras disciplinas pero siempre y cuando esto va a ser un compromiso de estas disciplinas la logística son con profesionales en las materias y esto de las jornadas es analizar porque en definitiva lo importante de una planificación es ser siempre flexible e iremos a los lugares donde esté el requerimiento y la conexión entre escuela y ese club o sea no vamos a ir a Feliciano a hacer hockey como le decía ayer a Martín si no hay una cancha de hockey a 200 kilómetros iremos a promover otras disciplinas la estructura y recursos material deportivo específico para el desarrollo y el material didáctico direccionado los kits deportivos que serán diseñados por cada uno de los equipos técnicos de atletismo el mini atletismo el rugby tag el fútbol y elementos específicos para el de aprendizaje y didácticas ¿cuáles son las áreas de intervención nuestra dentro de la societaría deporte los programas sociales que ustedes conocen los de Vita y Abuelos en Acción el decreto de clubes ¿no? que es el gran problema que surgió en estos 5 años de que si le damos al profesionalismo si le damos la formación no hoy debemos ir en busca del presupuesto para formación porque si vamos en busca de este presupuesto y lo logramos como ya está el decreto firmado de Entre Ríos activa en definitiva vamos a hacer un modelo a nivel nacional federaciones y asociaciones que es la deuda pendiente que nosotros tenemos con ellos pero es un año difícil económico pero en eso está trabajando muchísimo nuestro ministro Laurito en proporcionarle la facilidad de la federación en esos 50.000 kilómetros que recorren y a las asociaciones en los problemas por ejemplo que tiene el fútbol en la seguridad y el programa Entre Ríos activa dentro del programa 2013 que nosotros planteamos es un manual de desarrollo deportivo que es hablar de todos estos conceptos que yo estoy diseñando recién en esta charla el desarrollo deportivo en escuelas CEF asociaciones y federaciones el decreto de club de director deportivo o sea tener la mesa de debate de qué manera vamos a trabajar en la problemática del deporte de la provincia un congreso entre reno del deporte que una deuda pendiente que tenemos capacitaciones regionales en actualización y tendencia a la iniciación deportiva hoy comenzamos acá la idea es desarrollarla en la provincia el manual solamente no lo tengo al chuzo que constantemente me taladra la cabeza que hay que terminar el manual pero en definitiva es un manual que nos está faltando muy poco pero la idea es incorporar estas siete disciplinas con su material también didáctico la capacitación con clínica de atletas y capacitadores que eso lo hemos hecho los simposios que nosotros estamos hablando el congreso entre reno bueno ayer hicieron un trabajo de integración social o sea que el deporte profesional baje a la escuela que los chicos puedan tener esa motivación por el deportista te lo vean los programas deportivos articular de una vez por toda el programa de detección y proyección con las federaciones o sea nosotros como recién le hablaba del caso del fútbol de abrir las puertas y articular con los municipios y federaciones y clubes profesionales que vayan a buscar deportistas pero de esta manera también van a jerarquizar a nuestros recursos humanos el decreto de clubes nosotros la modificación fue de ese aporte que reciben por parte del Estado que el 10% vaya para la formativa entonces ellos van a tener que salir a poder firmar convenios trabajar mejor en los recursos humanos o sea calificar a los docentes trabajar con mayores materiales deportivos todos sabemos que hay muchos clubes profesionales que no tienen docentes jerarquizados ni buscan docentes que no tienen preparadores físicos que no tienen los recursos humanos idóneos que muchas veces no trabajan sobre convenios para articular con otros clubes cercanos para el trabajo de formación y la clave que esto en esto nosotros estamos 20 años atrasados que es la figura del director deportivo la estructura de las capacitaciones estas son los 1854 profes nosotros estamos en la zona 5 que tiene 197 profes registrados dentro del Consejo de la Educación quiero aclarar que el Estado también trabaja en la formación y la difusión ¿por qué? porque gasta más de 50 millones de pesos invierte más de 50 millones de pesos en docentes en la estructura educativa o sea aprovechemos que los docentes nos pueden dar la primer punto de difusión del deporte maximizemos al profesor maximizemos los recursos de la escuela entonces dentro de esta estructura nuestro primer año como venimos acá a trabajar va a estar focalizado en la actualización en nuevas tendencias de la iniciativa deportiva que no es otra cosa que va a venir a hablar Pato Lescano y el profesor Alfonsini de qué es lo que hace Canadá qué es lo que hace Estados Unidos qué es lo que hace Europa y por qué no nosotros acá qué es lo que hace el rugby en Australia y por qué no lo podemos hacer acá en nuestro segundo año vamos a trabajar sobre factores condicionantes y estrategias de intervención en el desarrollo del deportista entre ríos saber dónde tenemos que focalizarnos en el mapa de la provincia cuáles son las zonas que hay que fomentar más el desarrollo cómo está el fútbol cómo está el básquet cómo está el softball de qué manera la podemos mejorar y promover y el tercer año llegar a esto de tener una planificación y priorización de los contenidos del mejoramiento del deportista o sea que el atletismo sepa cuál es la bala para un pibe nueve años que el básquet sepa cuál es el momento para desarrollar un passing game o un concepto de tirar con las dos manos así que bueno esa era la idea mostrarle un programa que llevó mucho tiempo yo me dedico mucho a la parte como decía el chuzo de asesoramiento y la parte de desarrollo científico está claro que esto yo me apoyé muchísimo alrededor de 15 20 personas para diseñar este programa o sea docente de educación física y uno tiene muchísima esperanza y sabe que esto depende exclusivamente de nosotros de los profes de educación física y lo hablábamos el otro día en la casa de Gustavo y lo vemos hablando con Jorge, Eduardo la gente de educación esta es la única oportunidad que tenemos los docentes que nos abran las puertas entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos que hoy hay una decisión política para apoyarnos así que muy agradecido de estar acá felicitarlo a Osvaldo felicitarlo a Eduardo por la posibilidad de traer a nuestra gente de la CAFE y seguramente nos estaremos viendo muchas gracias Ezequiel hacemos un break de 10 minutos aquí en el